Nos inspira tu bienestar, por eso pensamos en brindarte lo mejor. Queremos que conozcas un lugar rodeado por la majestuosidad de la naturaleza, donde te podrás encontrar con el medio ambiente y respirar aire puro. Un lugar donde la diversión en familia no tiene límites. Te esperamos para disfrutar del descanso, la diversión y lo mejor de la gastronomía regional. En el Centro Vacacional Tomogó de Confenalco, Tolima, ubicado en el Mar Interior de Colombia.